Terminada la exhibición, se procederá a dividir el grupo. We'll be divided the group in four subgroups to go over the blood. Para comenzar nosotros, antes de ir a operar, verificamos los torniquetes. En Estados Unidos, en América, ¿cuánto tiempo está? ¿Complique de aplicación en combate? Coloco en la barra de seguro. Securo el seguro. Ahora. He's throwing off the back like you're going to be kidding. I know. You said my leg so. I'm going to be back. I know how to use this properly. ¿Qué es una canula? Lubricación de la canula. En la entrada y la salida de la munición. So you'll put it at a 90 degree angle, which is just straight in. So if you're having issues, looking for any ribs, raise that patient's arm right below the armpit. Again, you'll remove that pin. Aseguramos y podemos evacuar el compañero. Now listen. 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 Just listen. So if you want to take a look at the picture, I'll wrap it up. Yeah. Morphina. Si.